Utilizando equipos de alta tecnología, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, S.A.E.S.P., solucionó la problemática del servicio de agua en el barrio Mayales Aeropuerto y los sectores aledaños. Actualmente la empresa venimos realizando un proceso de detección de fugas a través de un equipo de alta tecnología llamado Correlador, en el cual por ondas de radio pues determina la fuga y las obstrucciones que hay en la tubería. Se hace a través de un equipo en el cual puede determinar los picos y las ondas que se encuentran en el agua y puede detectar las fugas. Es un equipo muy bueno, muy preciso, porque nos garantiza la precisión en cada uno de los trabajos que se está realizando. De acuerdo al gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, se dispuso la presencia del departamento técnico en el sector, acudiendo al llamado de la comunidad que informaban sobre la deficiencia del servicio de agua. Teniendo como resultado el mejoramiento en presión y continuidad del servicio. El jefe del departamento técnico, José Daniel Laino, explicó que se realizó excavación en la carrera 43 entre 44 y 45, con el fin de ubicar obstrucción en tubería de 6 pulgadas por interminencia en el servicio. Nos encontramos atendiendo un llamado de la comunidad del barrio Mayales Aeropuertos referente a una deficiencia en el servicio de agua potable. Para tal fin, acudimos con todo nuestro equipo técnico, nuestros operarios, con el fin de determinar cuáles son las causas de la baja en la presión que hay para este sector. Tenemos todo el personal y todos los equipos necesarios. Traemos un correlador, que son equipos de última tecnología. Y nos encontramos haciéndolos a piques respectivos con el fin de determinar el lugar exacto donde se está presentando la obstrucción o la pérdida que le causa el inconveniente al servicio de agua potable. La comunidad manifiesta que desde hace unos cuantos meses se han venido presentando inconvenientes en la presión, ahora se ha agudizado recientemente. Apenas que recibimos el reporte, se acudió aquí al sitio y se tiene al tanto a la comunidad de las labores que se están ejecutando con el fin de darle solución definitiva. Miembros de la comunidad están agradecidos por esta acción de la empresa Endupar. Y a eso venía del trabajo, me bajé aquí, los vi aquí, me bajé para darle las gracias al gerente porque escuchó las peticiones, los reclamos y yo fui la semana pasada directamente porque ya una comisión, me fui apenas con dos, nos dejaron entrar, hablé con el doctor, el que está encargado, mandó el personal y estamos muy contentos porque teníamos un año de estar sufriendo sin agua. Desde que echaron esta avenida, el agua aquí se mermó que llega a las 9, 10 de la noche y se va a las 5, 4 de la mañana.